Aún no sé si viviré todo aquello con lo que fantaseo, tanto en términos de dopamina, tanto como aquello que me hace catarsis, aún no lo sé, puede que en un mes o mañana o quien sabe, pues me muera, o puede que yo vaya a ser el padre de dos hijos, pues lo bonito de la vida son esas cosas, esas incertidumbres que se hacen más fuertes a medida que vives, esos sentimientos de supervivencia siempre me harán sentir humano y vivo, y creo que mientras viva, lucharé contra mi mente en sí misma para tratarte siempre a ser aquello que me hace feliz y me hace íntegro. Pero, parce, esas incertidumbres hacen que cuando tenga ciertas respuestas, la vida te responda cambiando las preguntas, y pues eso es bonito de la vida, la cuestión es que vivimos ensimismados, la distracción está constantemente allí, el mundo incita constantemente a que nos distraigamos, y concentrar la energía y tener un estado mental voluntario por un tiempo requiere de autocontrol y también de un ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de una forma particular, vivimos pensando y que si hubiera pasado esto y que si hubiera dicho esto cuando deberíamos de canalizar el dolor y la alegría del pasado para enfocarnos en el presente y ser conscientes del siguiente instante ya sea en soledad o en sociedad para así potenciar tu mente tu proyecto de vida y también los espacios de dopamina pura y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!